Llegaba el invierno, pues nos íbamos a la aceituna, el invierno quiero decirte, en diciembre. Claro. O sea que desde septiembre, octubre, que se acaba de vertejar. Todo el otoño estaba ahí, digamos, con cuatro cacharros. Con cuatro cacharros, ya se quedaba la temporada gorda, ya había terminado, pues se quedaba cuatro. Hasta que llegaba diciembre. En diciembre nos íbamos a la Colorado. Después de la Purísima. Sí, después del día de la Purísima, después del día 8. O iba a ir allá. Y era como se empezaba la aceituna. A mí lo que me interesa de esa parte de la aceituna es cómo os iba a ir allá. Andando. Andando. Pero pasaba un tipo que se llamaba Manolón en una barca. Manolón en una barca por el río. Yo he visto... Un todo de donde vive mi tía, mi sobrina Pepa. Un poquito más para arriba donde has hecho el puente. Exactamente, un poquito más para arriba donde has hecho el puente. Porque no bajábamos hasta allí, hasta la calle Marín donde vive mi sobrina. Y así nos bajábamos más arriba por el charco. Sí. Con la facilita del charco. Nos bajábamos por allí. Y por allí cruzábamos que ya íbamos más arriba de donde vive mi sobrina. Que esa carretera era la que teníamos que coger. Y nos ahorrábamos toda la huerta del puente. Yo pasaba Manolón con una barca con una soga. Que veía de punta a punta y ahí iba cogiendo la soga y así manejaba el barco y nos llevaba para quejá. Y llevabais, ¿qué llevabais? Partejá, ¿qué llevabais? Partejá. Sí. Digo partejá, perdona. Para colorar, para recoger las aceitones. Pues nos llevábamos jato. ¿Qué llevabais? ¿Qué llevabais? ¿Qué llevabais de jato? ¿Qué llevabais de jato? Bacalao y sardinas a reírte. ¿Bacalao y sardinas? Para beber mucha agua. Garbanzo, habichuelas, para poner potaje. Mi madre ponía los potajes allí. Claro. Garbanzo, habichuelas. Claro. Especies. Laurees, que nos faltaba el laurees, que eso daba muy buena vista. Claro. Pereíno, porque pereíse se cojo. Y esto del bacalao y los garbanzos y las cortes. Y para ir para una caja de bacalao. La primera vez que fuese yo, una caja de bacalao. Y una caja de sardinas arenques. Y tuvimos para toda la temporada y nos trajimos de vuelta. Y era... Cogíamos una tira de bacalao, un pedazo para poner aceite. Y esa era nuestra comida. Tú lo debes viendo agua. ¿Qué bien hemos comido? ¿Y de dónde lo cocinabais eso? Eso no se cocinaba. El bacalao se comía crudo. No, en los garbanzos y todo eso. Ah, en una... Había una cocina grande, comunitaria. Y al fondo se hacía una candela grande. Y allí todo el mundo iba con su sartén a hacer sus migas. A freír su tostada. Porque en la sartén... A hacer su café con las ollitas. Arrimaban allí las aguas. Se hacían su café. Nos hacíamos el café. Por la noche es lo mismo que hay que hacer papas fritas con huevo. Pues venga la sartén, el aceite. Lo ponía allí en el agua. Venga, niña, tráeme... Mi madre le decía, tráeme las patatas. Acércame las patatas, el plato con las patatas. Y así, y aquí otra, y aquí otra. Pero tu madre se volvía para Montoro. No, 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 mi madre estaba allí. Mi madre no iba con allí. Mi madre sí que estaba en el cortijo. En el cortijo. ¿Y la colorada del cortijo ese por dónde cae? Un poquito más arriba, donde vive mi sobrino Rafael. Allí en Tierra Morena. 15 kilómetros estaban, digamos, 10 o 8. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, unos 10. Pero bueno, a mí lo que me interesa saber es todo el bacalao, las sardinas, que de ahí viene la obstrucción, arrima las cuadas. A sus sardinas. Entonces, no, esas sardinas no las podíamos remar a las cuadas, porque estaban muy saladas. Y si le arribábamos a las cuadas, teníamos que arrastrar el culo por la cena. Pero llevaba ahí garbanzos y avisuelas, que esas las llevaba ahí dónde? ¿Cómo estaba empaquetado? Un paquete de garbanzos, un kilómetro de garbanzos. No, antes no se empaquetaba nada. Un cartucho, ¿no? Un cartucho, ¿no? Un chón de papel. Tres kilos de garbanzos, tres kilos de esto, tres kilos de lo otro. Y entonces, ¿dónde los envolvía? ¿En un rato? ¿En un rato? ¿Y el rato de qué estaba hecho? El rato de cuatro telas así, dos lados. Sí, dos lados. Y ya está. O una canasta que tuviera. Claro. Las expuestas de coger la aceituna, el exportón. O las mismas expuestas, es lo que se servía de rato. Y se reliaba. Y se reliaba. Y allí llevábamos todas las cosas de comer. Vale. Y la mala ropa que llevábamos. Mala ropa. Manta. Mala, algún colchón que otro, de paja, naturalmente. Manta y colsón de paja. De paja. Pero eso no lo llevábamos nosotros a puestos. Yo iba mi padre alquilaba un trato. Y algunas veces mis hermanos, que eran mayores, se montaban en lo alto del trato. Eso no pasaba con Manolón en la barca, sino que iba en un trato alquilado. Eso iba, nosotros lo pasábamos con el Manolón. Pero eso pasaba en un trato porque lo alquilaba mi padre para llevar eso allí al campo. Vale. Y luego para venir para acá hacíamos igual. Y las demás que no eran de las familias de tu padre, ¿cómo lo llevaban? Pues supongo yo que lo mismo que no. Porque en el trato, ¿o era tu padre el único que podía alquilar trato? No. Supongo yo que no, porque otros alquilaban bestias. Mulas. Y llevaban las cosas en mulas. Venían gente de Granada. Venían gente de Jaén. Supongo yo que vendrían en tren y de Montoro a la Colorado, o en Mulas, o en Burro, o ya se buscaba a llevarlo para allá. Porque claro, si venían de Granada y venían de Jaén, tenían que venir en tren o en autobús hasta Montoro. Y de Montoro a la Colorado había que transportarlo como fuera, en Burro, o alquilaba así como un padre. Alquilaba lo que fuera, ¿no? Entonces cuando ibas a atrochar, ¿qué era coger atrochar? Claro, íbamos atrochando para cogerlo más cerca. Para cogerlo más cerca. ¿Y con qué habéis cargado? ¿De la parte del mato? No, nosotros, yo por lo menos no llevaba nada, porque yo era muy chica. ¿Y lo demás de qué llevaban? Pues no llevaban nada, no llevaban nada más como una bolsa, una seta con... No qué sé, con qué llevaría allí. Porque la carga iba o en el trato o en los mulos. Eso, o en los mulos. Nosotros íbamos andando, pero yo creo que no llevábamos nada en las manos. Mi madre llevaría a lo mejor un bolso con sus cosas personales, como yo llevo ahora, un bolso con mis cosas, ¿no? Pero nosotros los niños no llevábamos nada. ¿A qué hora, por ejemplo, iba y venga, hoy aquí y para allá, nos vamos para el cortillo o dos meses? Pues te levantabas por la mañana, lo que tardaba en liar los bultos, preparar las cuatro coseitas y cargar el trato. O las bestias o lo que fuera. Entonces a lo mejor las 10 a las 10 a las 11 le tocaba pasar el río. Porque esa era otra, esa era otra. El trato no subía hasta mi casa porque yo le había en el Tinto Pino. Allí subía un mulo, una bestia, eso sí. Vale. Y había que bajarlo a la calle El Santo, que es donde el trato cargaba. Cargaba, vale. ¿Se recuerdo en la calle El Santo? Sí, sí, sí. Pues esa. ¿Lo has visto? Había que bajarlo con un bestia o con allí. O nosotros. O lo cargabais o comíamos. Lo cargábamos mi hermano, comía un colchón y se lo bajaba hasta la calle El Santo. ¿Con colchones de paja? Claro. ¿Discos elásticos no tenían? No, entonces no había esas cosas. Nos pinchábamos, nos lo ponían, nos ponían unas camas de jara, una rama de jara grande y olivo. Y de rama de olivo, nos ponían así. Y ahí en lo alto poníamos otro el colchón. Claro, el colchón estaba ya que la paja nos molía. Y nos clavábamos los troncos de los palos durmiendo. ¿Cómo eran los pabellones donde teníais que poner vosotros los colchones? Pues mira, había una sala muy grande y todas las muchachas solteras dormíamos en esa casa, con camas a los lados. Cada una cogía un rincón con una cama y una cosita así para poner tus cuatro ropas, un cajoncito para poner tus cuatro ropas. Las solteras. Eso era lo que tú veías cuando llegabas allí, ¿no? Sí. Veías un montón de rama, así, separado, que cada una cogía el sitio que... Y tenía una estantería, un estante, un alfondo. No, nada. Nada, pelado, lana, eso es pelado. Allí la haces en el suelo y tú ya ponías allí al lado lo que llevara, en el suelo. Allí ya nosotros nos apañábamos como ellos, cogíamos unas tablas, las poníamos así y ya nos arreglábamos como fuera. Un baño. Y cada una cogía un sitio de eso. Yo dormía con mi hermana María o con mi hermana Marina. Dormía yo en una cama, nosotros teníamos que coger dos camas, vivíamos cuatro, teníamos que coger dos camas. Para que cada una durmiera, dos en cada cama. Claro. Bueno. Ahí dormíamos las solteras. Los solteros, había otra sala igual, abajo. Otra sala igual para los solteros. Y luego había otra para los matrimonios. Para los matrimonios. ¿Sí? Nosotros teníamos mucha suerte porque ya te digo que la casita que había enfrente del cortijo, nos la daban muchos años para nosotros solos. ¿Era la casita de los manijeros ese? No, los manijeros vivían en la casa grande. Pero enfrente había una casita, como una casita, no, una casita. Chiquita. Y nos la daban a nosotros muchos años, otros años no. Era por mediación de don Fernando. Nos tenían a nosotros un poquito de... Pero el manijero, como él me ha mandado, pues don Fernando a nosotros, a él no le hacía gracia que fuéramos favoritos de don Fernando. Y recomendado por don Fernando, pues le decían, dale a Rafael que trae muchos hijos, dale a Rafael la casa tal. Y íbamos todos, y a mis hermanos, a mis Rafael, todos, que tienen muchos hijos para que no estén así muy separados, darle la casita y muchos años nos la daban, otros años no. Otros años nos decían el manijero, pues este año no podió ser. Como nosotros no se gana cualquier día, le digo, sale a los cobros. Ahí, puedo interrumpir, tenemos fotos de la colorada donde hemos visto los papelones donde ella habla. Donde ella dice que está casi igual, que está... Está igual, la otra parte igual donde ponemos los esportones. Incluso la parte de las tinajas de aceite, que recuerda, que hay fotos puestas, porque ahora está ahí para... Pues para hace noche, como a los... Que nos mandaron al molino. Y donde ellas ponían, donde ellas ponían los... Y el cuarto de las tinajas del molino ponían los esportones. Que están en internet. Que tenían más terra araña que la madridia no parió, una nave allí como más sucio que qué. Y allí encima... Y allí encima, muchos años, nos han mandado allá al molino. Y se ven las tinajas, digo, se ven en esta tinaja. Y el cuarto de las tinajas he dormido yo. Y allí poníamos los corchones, el cuarto de las tinajas. En vez de tener las ramas de eso, teníamos las tinajas. Y allí poníamos las tinajas hasta aguantapadas. Y allí poníamos los corchones para dormir. Y yo cuando lo vi en la foto, digo, coño, ¿y si esto es de dónde yo dormía? Tenía ahí, pero tenía algunos servicios. ¿Servicios de qué? De servicios para hacer las necesidades propias. Sí, una chumbera, una chumbera. Salían los costumos más buenos. Con tanto abono que tenía. Con aroma. ¿Y qué tal? Un aroma. ¿Y cómo voy aquí para limpiarse aquí las partes? Con una piedra. ¿Y si te daban herdeos? Pues te lo chupaba. Así a ti. Oye, que me duele mucho. Así así te seduciono. Seguimos. Retomamos, vamos ahora con unas preguntas de nuestro estimado público, que nos van a explicar mucho más lo que eran las circunstancias en las que vosotros en concreto os encontrabais cuando ibais a la aceituna, allí a la colorá, y estaba allí el manijero. Y vosotros ibais recomendados por don Fernando, de Arropi, sí, Dios tengan su gloria. Ahora os van a preguntar realmente qué es lo que hacía tu padre y cómo os ubicabais allí y qué tal ambiente teníais. Os lo van a preguntar. Tu padre allí, tu madre estaba en el cortijo. ¿Tu padre de dónde iba? Bueno, mi padre allí sí tenía una costumbre que por cada dos mujeres que fueran cogiendo aceitunas, pertenecía un bareado. Por cada dos mujeres, un bareado. Nosotros llevábamos tres mujeres, tres mujeres. Y nunca nos asignaron a mis hermanos ni a mi padre una vara para barear, que era donde más se ganaban. Los bareadores eran los que más ganaban. Entonces, como yo creo que el manijero, como éramos los recomendados, no tenía un poco de manía, nunca nos daba ese puesto de trabajo, que era donde se ganaba más dinero. Entonces, ¿dónde lo llevaban? A coger matas de los olivos, a limpiar los olivos de las matas que le salían, de la hierba, arrancar hierba. Un monte, luchaban allí en un monte arrancando hierba por darle el suerdo y por darle trabajo. Pero no hacían nada, no le asignaban un puesto de trabajo para ganar dinero. Le daban el suerdo porque no tenían más remedio. Mi padre y mis hermanos nunca nos asignaron un puesto de bareado, que era donde se ganaba dinero, que le pagaban. Por la cosa de que había recomendado a don Fernando. Éramos los recomendados. Entonces, el manijero, que era el manijero, manejaba Torcotarro. O decía, pues tú me has dicho esto, pues no, no te voy a dar esto. ¿Porque las tierras eran de don Fernando? Sí. Pero el manijero era el manijero. Con lo cual, con la esquina que os había cogido, no os asignaban un puesto. No nos daban una vara que era donde se ganaba dinero. Por ejemplo, uno de los puestos que le podía encargar a uno de tus hermanos era ir con la rebañadera, ¿no? Con, a medir las aceitunas. Te medió a mi hermano Rafael. Iba siempre con las aceituneras para medir las aceitunas. ¿Y cómo se llamaba el casarro, ese es para medir? Por la media, una media de media arroba. Vale, era el racero. El racero, el racero era lo que, llevando la medida esa, pasaba el racero y la que te sobraba te caía en las puertas. ¿Y la rebañadera qué era? La rebañadera, eso es una cosa que se tira, una cosa que se cae al pozo y llevas unos ganchos con una soga, tiras al pozo, lo haces así y eso lo rebaña y te saca del pozo lo que se te haya caído. Vale, la rebañadera es para recoger el pozo del pozo. Claro, lo que se te haya caído al pozo. Eso no tiene nada que ver con la aceitunas. Vale, vale, perfecto. ¿Eh? Vale. Tu vas a un pozo y se te cae, ¿qué te digo ya a ti? Una rebeca que llevara puesta ahí, diría, mientras que lleno el cubo, voy a poner la rebeca aquí. Sí, se me ha caído el pozo. Vale. Esto es la rebañadera allí, la tiro, como eso va suelto con unos ganchos, la cojo y tiro y ya la cojo. Entonces, a tus manos, por ejemplo, lo ponías muchas veces para medir las medidas del capazo donde echaban, ¿no? Exacto, también. Iba a él, cuando íbamos, mientras íbamos cogiendo y así se quedaba un poco atrás, pues cargaba todos los bártulos y todas las cosas y los sacos y todo para llenar las aceitunas y se iba, se ponía delante de nosotros. Que nosotros íbamos avanzando, ya tenía otra vez que mudarse. Pero lo que no le daban era una vara para barear. Ni a mi hermano Rafael, ni a mi hermano Pepín, ni a mi padre, ni nunca le daban una vara. Nunca le daban una vara. Que era lo bueno. Que era lo bueno. Los bareadores que iban con una vara de madera de... No sé de lo que... ¿De coadicto podía hacer? No lo sé. Siembreaba. Siembreaba. ¿De coadicto o castaño tal vez? No sé. La madera que siembrea no sé yo cómo era. Entonces, claro, es un trabajo cojundo. Es un trabajo que tienes que estar... Porque esa vara pesada, ¿eh? Era gorda para abajo y finita para arriba. Y a lo que... Para medir entre las ramas y para que la aceituna se cañera. Le pregunto, ¿y los bareadores cómo compraban? Porque el que recogía aceitunas era según las expuestas que recogía. Por eso teníamos un cierto asignado que yo no te puedo decir. Pero era más apetecible que el que estaba recogiendo los capacarios. Claro, claro. Pero, claro, ¿cómo se medía el sueldo del bareador? Eso no te lo puedo yo a ti decir. Yo sé que era un puesto que se ganaba dinero. Le asignaban un sueldo o lo que fuera. Y ahora, por dos mujeres... Sería algo fijo o por jornada o algo así. Un hombre que llevara a su mujer y a su hija, él le pertenecía a una vara. Era un bareador. Era un bareador. Entonces, al hombre le asignaban un sueldo de lo que estuviera articulado que yo no lo sé. Más las fanegas de aceitunas que cogieran su mujer y su hija, por ejemplo. Los que bareaban... Se lo arrimaban al sueldo del hombre. La cuadrilla o cómo se llamara, de los que iban bareando iban por delante de las que iban recogiendo. Por delante. Iban por delante y bastante. Algunas veces corríamos nosotros más que los bareadores. Que os acercabais a ellos. Y nos acercábamos a ellos. Y a lo mejor nos decían, pues hoy vamos a ir a tal sitio que allí dejaron un trozo bareado para que puedan avanzar en este lado. Y nos vamos a ir hasta otro sitio. Que estaba en la aceituna del suelo. Que era la aceituna en el suelo. Que dejaron no sé cuánto... Y se vinieron aquí y... Y nos había allí y nos íbamos para otro lado. Y los que recorriamos más que ellos. Eran más bien mujeres y niñas, ¿no? Las que... Sí, mujeres y niñas. Mujeres y niñas. Mujeres y niñas para recoger las aceitunas del suelo. Mi hermano era el único hombre que estaba allí para medir. ¿Porque estaba para medir? Exactamente, porque tenía que cargar. Luego cada vez que se cargaba esto para trasladarse a otro lado, tenía que cargar con los sacos, tenía que cargar con las sogas, tenía que cargar con la medida esa, con todos los bártulos. Bueno, y con todos los bártulos y con todas las setas de comida que llevábamos las que íbamos el día que comíamos en el Tajo. Cabía de qué volvíamos a la casa a comer. Porque nos pillaba por allí cerca y volvíamos a la casa a comer. Era el mediodía. Pero había días que nos llevábamos la comida al trabajo, al Tajo. Entonces mi hermano tenía que encargarse de acarrear todo eso de las aceituneras. Y de luego, antes de ponernos a comer, él tenía siempre una candela encendida. Los pucheros, si llevaban algún puchero guisado, lo tenía que poner a calentar en la candela para que cuando nosotros fuéramos a comer tuviera la comida caliente. Entonces eso lo hacía mi hermano Rafael. Y uno de tus hermanos, por lo visto, cuando acababa la jornada de peso, daba con unas chapitas, esas chapitas, ¿qué eran? Sí, eso era cuando tú ibas a medir media faniga de aceitunas, te daban una chapita, para que tú a la noche supieras cuántas habías cogido, cuántas fanigas habías cogido. Si llevaba ocho chapitas, pues ha cogido cuatro fanigas. Porque era media faniga lo que se medía. Cada media faniga te daban una chapa. Si llevaba ocho chapas por la noche, has cogido cuatro fanigas. Si llevaba siete, tres fanigas y media. Claro. Ahora rogamos a nuestros contenturios, la próxima pregunta la hagan con una voz más audible. Y cuando acababais, se chapaba. Sí, por la noche. Que es una expresión que a mí siempre me ha llamado la... Chapar. Claro, porque en el lenguaje popular se habla de chapar. Chapar vale, cerrar sitio y dice, igual viene de ahí. De cuando se acaba la jornada, chapar es hacer cuentas, enseñar las chapas y cobrar. Y apuntar lo que ha cogido. Pues ya. En el lenguaje. Igual no viene de ahí, pero... En el lenguaje popular, Kinky Barrio Bajero, un chapero, sabemos más o menos lo que es. Sí, bueno, pero... No tiene que ver. Pero chapar, cobrar por chapa. El chapero. Hacer cuentas al final del día. Hacer cuentas. 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 Ya le dábamos la chapa al manijero, que era el que nos chapaba. Darle la chapa también. Claro. Darle la chapa. Le dábamos cuatro, tres, cuatro fanegas, ocho chapas. Está bien, está bien. Y las fanegas se organizaban en faneguerías. Las fanegas, no, las componentes acituneras, todas juntas, era una faneguería. Claro. Mira que la faneguería de Tarcito está allí, cogiendo, en tal sitio. Era, digamos, la cuadrilla. La cuadrilla. En el pueblo te preguntaba, este año, ¿a qué faneguería vas? Pues voy a estar sitio. Y la faneguería está, y la faneguería, ¿cuá? Más grande que una cuadrilla. Una faneguería. Es más grande, es más grande. Son varias cuadrillas. Es más grande porque nosotros íbamos, íbamos muchas veces hasta quince pares cogiendo, quince pares que son treinta mujeres, más otros quince o veinte, variando. Marquemería. Entonces, una faneguería tipo, por ejemplo, podían ser quince pares, quince pares, quince pares. Que son treinta personas. Son treinta mujeres. Claro, porque en cada olivo las cogían dos mujeres. Eran dos compañeras. Es decir, espera que me, que me, yo me dice esta mía, tu rucho. Un olivo, dos mujeres. Claro. Eso no lo sabía yo. Sí. Y la primera vez que los cogían. Cada olivo, dos mujeres. Vamos por pares, vamos por pares. Quince pares. Esa es la primera vez que los oigo. Sí. Yo he hecho muchas veces compañeras con mi cuñanita. Yo creí que era. Vale, vale. Cada olivo eran dos mujeres. Pero yo era dos más, que la tenías. Vale, vale. Más los variadores, ¿cuánto podían corresponder? Los más variadores serían quince. Quince variadores. Más o menos la mitad. La mitad. Por cada dos mujeres un variador. Exactamente. Ahí está. ¿Y quién más componían? Mi rafalete que iban. Perdona, ¿qué más personas componían una faneguería? Eso, ya está. Ya está. Los variadores y la faneguera. No, la niña igual que las mujeres. Igual. Ah, vale. Yo era casi una niña, como la tenías. Más chica que la tenías y ya iba de compañera con mi cuñanita. Entonces, quince variadores y treinta mujeres, cuarenta y cinco personas podían ser una faneguería. Claro. Con la faneguería, la manijera. La manijera que era la que te daba los olivos cuando tú decías guardayo. Vale. Terminabas un olivo. Pegabas un chillío. ¡Guardayo! No, que ahí en la esquina hay un boli que me lo pases y no te importa porque me he quedado sin boli. Y ya la manijera lo escuchaba y le dice, pues ha salido fulana. Este olivo toca. O este. ¿Quiere un reglito? No tengo, pero esa me da cualquier cosa. Y ahí viene lo de guardayo. Guardayo. Y ya la manijera lo escuchaba y ya decía, pues ha salido fulana. Ese olivo le tengo que dar. Ese olivo tuyo, esa palanca. Palanca era un olivo de una sola pata. Espera, espera, espera. Palanca. Esto no lo sabía, mira. Es un olivo de una sola pata. Olivo. Esto no lo sabía. De una sola pata. Es que ya tengo una criatura fatal. Hay olivos que tienen dos patas y hay olivos que tienen una sola pata. Por pata quiere decir tronco, ¿no? Tronco, tronco. Nosotros decíamos, una palanca era un olivo con un solo tronco. Una palanca es un olivo de una sola pata. Y dos palancas es un olivo de una sola pata. No, 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 un olivo de dos patas. Tenía dos patas, una pata y otra pata. Que salían de la tierra, no es que le salía una rama. Salían de la tierra. Yo sé que eran dos troncos. Dos troncos distintos. Pero era un olivo en conjunto. Un olivo de dos patas. ¿Y eso es? Un olivo de dos patas. ¿Y un olivo de dos patas qué es? ¿Por una doble palanca? No. Un olivo de dos patas. ¿Y una palanca es una pata? Un olivo con una pata. Eso es una palanca. Eso es una palanca. ¿Y un olivo de dos patas? Es un olivo de dos patas. No es dos palancas. No. Vale. O sea, palanca solo palanca es una pata. No, exactamente. Vale. Es que a veces me cuesta trabajar. Porque se entiende que ese olivo, por razones que fuera, cuando se crió, se crió con una palanca. Pero al llegar, ya a tener peso y ya sea un olivo grande, se abría. Punto. Pero del tronco no se despegaba. O sea, de la tierra no se despegaba. Entonces, crecía uno aquí y otro aquí. Y era un olivo, pero tenía dos palas. Dos troncos. Dos troncos juntos. Por abajo estaban juntos. Pero luego se abría. ¿Y cuál era mejor normalmente para coger aceitunas? Pues mira, la palanca. ¿El palanca o el...? Sí, la palanca mejor porque la palanca está más redondita. Claro. Y no te... Lo de dos patas. Claro. Estaba más abierto y a lo mejor las patas están muy separadas. Y tenías que ir a coger la última así de un alquinto pino. Un alleo. Y yo estaba pendiente, tú le dabas un palo de eso, como un bareado, a una asiduna y iba al arroyo. Y rodaba aquello hasta la de fuera. Te tenías que poner que hacer debajo del otro olivo que estaba debajo. Porque además la colorada estaba encuesta todo, ¿no? Todo. Te tienes que poner a coger el olivo casi debajo del otro. De abajo. Y vas cogiendo para arriba. Y la otra igual. Casi debajo del otro. Y vas cogiendo para arriba. Es que me has contado tú de cuando estabas en pendiente que era más fácil cogerla por un lado de por el otro. ¿Cómo eras? Tú no puedes subir una cuesta de esas pendientes así de hecho para arriba. Tienes que ir cogiendo los surcos del arabo. Tienes que ir haciendo así. Tú no puedes coger... Que yo llevaba casi una fanega de asiduna en la cabeza y una espuerta aquí. En el lado. La pendiente, la... Yo no podía subir ese cerro. Haciendo ese. Yo no podía subir ese cerro. Haciendo ese, no el resto. Con una fanega de asiduna en la cabeza y una espuerta aquí. ¿Cómo los ciclistas cuando lo suben? No la podía subir el resto. Tenía que hacer. Haciendo... Así. Por los surcos. Así poniendo los pies. Por los surcos del agrado. Una espuerta que es una fanega entera. Una fanega entera. En el portón llevaba una fanega. Y si me faltaba sería poco, pero por eso llevaba... ¿Qué es un esportón en verdad? Otra puerta aquí. Sí, porque hay espuertas en el portón. Una espuerta más grande que la espuerta. Igual, pero más grande. Más hondo. Más grande. Y yo para medir la fanega. Sí. Llevaba el esportón grande en la cabeza. Y una espuerta en el lado. Y así subía yo el cerro hasta donde estaba mi hermano para medir. Para medir una fanega. Si vas a medir media, con el esportón tenía bastante. Pero al esportón le faltaba un poquito, entonces llevábamos unas puertas aquí. Que era más chica. Que era la puerta que iba a borraso. Y la... Y la esportón en la cabeza. ¿Y si te faltaba la echábamos el pan? Claro. Medía del esportón. El que quedaba del esportón, como eso se arrasaba, me lo echaban en el esportón lo que sobraba. Y con las puertas que traía, hacía otra media fanega. ¿Sabes? ¿Y entonces te daban una chapa? Me daban dos. ¿Dos? Porque cada media fanega me daban una chapa. Cada media te daban. Si me día dos veces, pues dos chapas que me daban. Dos chapas que te daban. Vale. Y esa era la función de tu hermano muchas veces. Esa era. Enrozar y la chapa. Casi siempre, casi todos los años. Enrozar y la chapa. Lo ha pasado nada más que en eso. Algún año ha ido mi padre a ayudarle. El año que ha ido, ha habido mucha cosecha, ha necesitado un ayudante. Entonces ponían a mi padre también. Entonces le daban también a... En vez de llevarlo a coger mano, lo ponían con mi hermano. Yo quería, antes de terminar, dos capítulos que me quedan. Repasar algunos conceptos y luego algunas cosas, digamos, de las costumbres que había allí en la temporada de la cítula. Entonces algunos conceptos de algunos aperos y de algunas herramientas que solías ir a usar y que a mí me gustaría que tú contaras. Yo voy a decir las palabras y tú cuentas lo que es. Yo sé que tú las has contado alguna vez y te va a sonar repetido, pero bueno, para que quede todo en una tanda. Vale. Ya sabemos lo que es el racero. Sí. Sabemos lo que es la rebañadera, que es para coger lo que se le podía caer a un pozo. Bueno, ahora vamos a hablar, sabemos lo que son las chapas y lo que significa chapar. Sabemos quién es el manijero. La manijera es la que ponían los ojos, que es mujer del manijero. Y la manijera es mujer del manijero. Eso es. Sabemos ya lo que es una fanaguería y una fanega. Eso es. Sabemos lo que es un jato y un jatero. Eso es. El jatero iba a besar al pueblo. ¿Y cómo iba? Iba dos veces en semana o una vez en semana, según hacía falta, con una bestia, con una mula. Un mulo. Sí. Con un cerón grande. No como el del barro, porque el del barro son más chicos porque son burros. Pero si ahora era un... Un mulo gordo. Un mulo grande, con un cerón grande. Sí. Entonces cada familia, que voy mañana al pueblo, para traer las cartas, las que venían de Granada, venían, escribían. Que mañana voy a Montoro. ¿Qué queréis? Darme una lista con lo que os hace falta. Para mí me trae chorizo, para mí me trae crema para faita, para mí me trae jabón de yo no sé qué, para mí me trae cosas que no había allí en el corteo, que no habíamos llevado o que se iban gastando las que llevábamos. Entonces cogía el hombre, cogía hasta las listas de todas, se montaban su mulo y se iban a Montoro. Y ya por la tarde venía y ya repartía que hay cartas para las cartas, llegaba a casa del maniero, que es donde iban las cartas. Sí. Recogía las cartas, él se las entregaba las cartas, las mandaba de una, toma fulanita, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. Eso, lo que se gastaba, a cada uno lo que es eso, nos lo apuntaba en el libro donde nos apuntaba las cartas, para finales de temporada descontándolo del sueldo, del dinero que habíamos ganado. El libro ese lo llevaba el manijero también, ¿no? Él llevaba un libro, nosotros llevábamos otro. Si tú por la noche ibas a chapar y pedías aceite o pedías pan, porque el pan te lo llevaban cada dos días. Claro. ¿Ven? El pan te lo llevaban cada dos días. Y por la noche cuando íbamos a chapar, o hace falta aceite, pues sí, de un 5 litros. Algo de eso de 5 litros. ¿Qué hace falta pan? Sí, deme dos panes. Nos lo apuntaban también, nos apuntaban la chapa, nos apuntaban lo que pedíamos, para finales de temporada, echar la cuenta de lo que habíamos gastado, y de lo que habíamos cobrado. Ustedes contaban lo que habíamos gastado. ¿Te ha quedado esto? Pues esto te ha quedado. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos aquí... Y eso se hacía por la noche la luz del carburo. Esa es la otra parte. El carburo, lo tengo apuntado. Bien. Cuéntalo del carburo, hombre. Pues nada, el carburo era un carburo. Perdona que te voy a interrumpir, porque ahora me tienes que distinguir. Y ahora en lo que vas a contar tú ahora lo vas a distinguir, pero me tiene que salir lo que es el carburo, el reverbero y el velón. Ajá. Que son distintos. Pero ahora ya tú lo explicas. Empezamos por el carburo. ¿Qué era el carburo y para qué se usaba? El carburo era una especie como las cafeteras estas que tú haces por la mañana. ¿Eh? Sí. Pero era al contrario. Abajo se le ponía el carburo que eran unos terroncitos así como de gas. Eran unos terrones. Sí. Era el carburo. Se le ponían abajo. En la... Cuando tú pones el agua para el café. Ahí se le ponía el carburo. Y arriba se le ponía el agua. Eso iba goteando. Y tenía un pitorro, el carburo, y por ese pitorro salía la luz al caer el agua en el carburo. ¿El carburo era una mezcla de petróleo? Era... No, eran unos terrones. Como verdosos. Que sería un gas. Lo arrancarían de alguna mina. ¿Carbón o petróleo o algo así? El carburo era una especie de piedra. Claro. Que tenía... El arroz verdoso me suena a que tenía que tener algo de magnesio. ¿Algo? Porque el color verde lo da el magnesio. Tú no lo has oído en un carburo entonces, ¿no? Tuve la carburo. No has oído tú mucho de ese... Bueno, lo vamos a investigar. Porque como eso no se usa... Pero eran terrones. No me ha quedado claro cómo funciona el aparato. Una cafetera de café, por ejemplo. Estaba de... Está igual que el... Es igual. Y tú... Y la parte de arriba... El combustible, el que el carburo lo metía al fondo. Al fondo. Ves, donde se pone el agua para el café. Ahí metías tú, pero sin agua. Seco. Sí. Lo llenabas de carburo. Vale. Y arriba ponías el agua. Y eso tenía un pijote arriba. Un... Como la válvula de la olla de spray. Con una salida de... Un pito para arriba. Un pito para arriba. Un pito para ese de lucernario. Claro. Tú lo encendías por dónde. Yo lo encendía. Yo lo encendía. Eso es lo que yo digo. ¿Por dónde se encende eso? Porque cuando se ponía tú para que la gota cayera, ya salía el gas por el pito. Entonces con un mechero, con un... Salía el gas y se encendía. ¿Sí? Claro. Claro. Al caer el agua, al carburo, la gota que caía el carburo, salía el gas ya... Por el pito. Y se encendía con un mechero. De esos de toniza. Si reaccionaba... Eso debe ser una piedra de... Yo creo que mejor. Una piedra minera. De ese magnesio, habrá que investigar eso. Es una gota muy rara. Hombre, yo hasta donde sea, el tono verde lo da, sobre todo el magnesio. También el potasio. Yo para mí que era con un verdoso grisoso. Pero el cobre no es combustible. Pero el cobre no es combustible y aparte el cobre es una aleación. Es un metal. Lo puede buscar en donde sea. Debe ser un mineral. Es un mineral. Debe ser un magnesio, una sal que reacciona. Mira, pero que daba una luz clara. Mira, lo investigaré. Daba una luz clara, clara, clara. Eso es una cosa perdida que vamos a intentar investigarlo. Además, carguro hay por ahí. En las cosas donde hay cosas antiguas, hay carguro. Hay carguro. Mira, yo creo que mi amigo Ortegón tiene en su casa muchas romanas viejas, muchas planchas viejas. Es que eso viene de los romanos. Los romanos usaban lucernarios, pero los usaban con aceite en el fondo, pero que a fin de cuenta estaban hechos de arcilla y tenían un pito ojito fuera y le metían fuego, pero le metían fuego con magnesio y con unos tipos de minerales y carne de aceite que reaccionaba. Y eso es lo que se podía llamar un reverbero. Bueno, esto está grabando, pero se nos acaba de ir aquí la grabada. Se nos acaba de ir aquí la tiza a buscar un reverbero. Claro, déjala. Esto es el reverbero. Esto que llamas tú un reverbero, yo que soy asismo antiguo, le pones aquí una tapa y le echa un poquito de aceite aquí y esto se llama en romano un lucernario. ¿También? De donde viene lucifer, lucerna. ¿Pero nosotros le decíamos un candíciérnaga, no? Un candíac, que sí. De donde viene luciérnaga. Luciérnaga es el bichejo este, esta especie de escarabajo con alas, que da lumbre y viene de la palabra lucernario, de ahí viene, que es muy famoso en los romanos. Esto es una cosa que está en la cultura española y española. pues desde época de los romanos. Es una cosa totalmente milenaria. Pues esto se llenaba de aceite. Se le metía una torsilla de trapo o de toniza hecha, de toniza, una toniza ahí, en el aceite. Con tela o con hilo o de hilo. Se ponía la toniza así. Espera, te lo voy a aplicar mejor. ¿Me traigo aceite? Sí. Lo encendemos. Ahí estaba la toniza con aceite. Ya este mojado también. Entonces tú le metías fuego aquí. Corre. Con el aceite y ya lo podías enganchar en la pared, en una cinta. Y ya estaba ardiendo. Esto es un candí. Le llamamos nosotros. Candí. O reverbero, porque has dicho tú antes que esto era un reverbero. Algunas veces, en algunos sitios se llamaba un reverbero. Nosotros lo llamamos candí. Esto es un candí. Que tenías que alumbrar, te cogías candilita y iba para la habitación que fuera. Perfecto. ¿Y un velón qué sería? ¿Qué sería un velón? Un velón. Pues te digo yo lo que es un velón. Es como un candelabro. Tiene cuatro... cuatro... para cuatro velas. Que eran tonizas igual que eso. Tenía arriba una tapa que se subía para arriba. Y a donde estaban las cuatro velas, ahí se echaba el aceite. Y se metían las tonizas. Y los tenía que sacar por las cuatro... Las tonizas... Mi madre con una horquilla del moño. Sacaba las tonizas por ese... Por ese agujero que eran las cuatro velas que tenía eso. ¿Eh? Y se tapaba eso. Y todavía el velón ese lo tiene mi cuñada, mi Pepa, mi prima Pepa. Tu prima Pepa lo tiene, el velón. Mi prima, tu sobrina. Mi sobrina. Mi sobrina. Mi sobrina. Lo tiene. Porque le preguntó una vez a Jervi, mi madre, ¿dónde está? Dice, ya lo tengo yo. Anda. Esto habría que ir a verlo. Claro, claro. Decía la Pepa que te mando una foto, ¿eh? Claro. Y lo ves. Era dorado. Se limpiaba y estaba precioso. Y eso era. Eso tenía cuatro luces. Cuatro luces. Y ella sacaba la torcida. Y mi madre, con la horquilla, le sacaba la torcida. Que le faltaba aceite. Y le abría aquello y le echaba más aceite. Y con eso iluminaba ahí en casa. Y con eso íbamos. En la casa. En la casa. Con eso. Con eso. Con eso. Luego había un quinqué. Mi madre tenía también un quinqué. Sí. ¿Tú sabes lo que es un quinqué? Sí. Una tienda que había en la calle Mezones. No. Aparte de eso. ¿Por qué? Porque vendían lámparas, vendían... Claro. Claro. Cosas de esas. Pero un quinqué es un aparato de luz. Que también es lo mismo. En casa. Se le ponía petróleo abajo. Se le ponía petróleo abajo. Este era como un cristal. Una peana de cristal. Y subía para arriba. La peana a veces se le quitaba. El pitorro a veces se le quitaba. Y echaba el mineral. Abajo. Con una torsilla. Claro está. ¿Eh? Con una torsilla. Y tenía. Una cuerda aquí. Como una redondelita. Aquí. Y eso. Te hacía. Que sacaran la cuerda. Para que diera luz. Claro. Que se quemaba. Que eso sí. Tu sacaba un trozo. Eso se iba quemando, quemando, quemando. Que hace falta más torsilla. Le daba la huelecita esa. Le daba la rueda. Y subía la torsilla para arriba. Para que se metiera para adentro. Para que subiera la torsilla para arriba. Y volviera. Y entonces volviera. Y volviera a iluminar. Eso es un quinqué. Vale. Perfecto. Bueno. Vamos a intentar. Terminar con los. Vamos a cerrar ya. Con los términos. Sí. Y cerramos. Y si nos hacemos la segunda parte mañana. Nos quedan términos. Y nos queda como se hacía el fin de fiesta. Y los usos y costumbres de. Y cuando se acababa la faena de la aceituna. Cuando se acababa la temporada. Y la faena de la aceituna. Como nos debe quedar como una hora. Poco más o menos. Yo creo que mejor lo dejamos. Y mañana. Seguimos. Un término importante. En la faena. Más. Cómo se terminaba. Y cómo se hacía. El fin de fiesta que se hacía. Exactamente. En la recogida de la aceituna. Que manteábamos al manijero. Y todas esas cosas. Eso lo vamos a contar. Mañana. Con más apuntes. Porque además a mí me duele hasta la muñeca. Vale. Corta la maestra. ной. Libertarian.